El barbero comenzó a portar y mutilar a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres estudiantes. Así que debido a esto, la ciudad de París se dio a la tarea de realizar la cruzada contra los roedores. ¡Hey! ¿Qué más pues, frañoleros? Espero que todos estén excelente, cargados con las mejores energías positivas. Y bueno, para el que no me conoce, mi nombre es David Acevedo y creo que todos conocemos que es un aire. Y si no sabemos qué es un iceberg o si alguien no sabe qué es un iceberg, pues yo les voy a dar una breve descripción. Los icebergs son una masa de hielo en la cual gran parte, o mejor dicho, la mayoría de este, está bajo el océano. Y en la parte visible, o sea, en la superficie del océano, se encuentra solamente un trozo pequeño. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro canal? ¿Qué tiene que ver esto con Frañoleando? ¿Qué tiene que ver esto con Francia? Bueno, la cosa es que últimamente se ha utilizado esta analogía del iceberg para describir todo lo que está por allí, escondido en el Internet, o sea, todo lo que está bajo fondo del Internet. Y también para describir cosas, personas, situaciones, momentos, información, que normalmente la parte visible es la que conocemos. Pero bajo toda esa información, todas esas cosas, hay un trasfondo o hay otras cosas que normalmente casi todo el mundo desconoce, o muchas personas desconocen. Y por eso, hoy quiero mostrarles cuáles son esas cosas que nosotros desconocemos, o historias, o personas, o leyendas que desconocemos de Francia. Ya que todo el mundo conoce lo mismo de este país, sobre todo de París, que es una ciudad muy bonita, organizada, glamurosa, pero hay muchas otras historias y muchas otras cosas que están bajo fondo. Así que, por eso quiero darles hoy la bienvenida a este nuevo capítulo de Frañoleando. ¡Suscríbete al canal! La desmiento, porque en realidad este país es un país magnífico, muy bonito. Por ejemplo, París es una ciudad de mucho glamour, de belleza, es la ciudad conocida como la ciudad del amor, la ciudad de las luces. Pero aunque no la desmiento, tengo que decirles que también esta ciudad tiene muchas cosas que no conocemos, muchas cosas ocultas, que a veces no se reflejan tanto en las noticias, como se hace tanto en Colombia, que mostramos muchas de esas cosas amarillistas. Acá también ocurren hechos así, también hay leyendas súper raras, y también hay acontecimientos que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Así que, hoy les voy a contar sobre esto. Y bueno, antes de comenzar, quiero aclararles que estos son solamente historias, leyendas, acontecimientos, noticias, que he leído o que he visto en algún momento, pero que yo no me hago responsable de la veracidad de todos estos hechos. Simplemente las he leído, las he visto y se las quiero compartir con ustedes. Algunas sí son verdades que he visto en las noticias, otras son simplemente leyendas urbanas, y otros son acontecimientos de la mente de los ciudadanos franceses que han pasado de generación en generación. Y bueno, la primera leyenda que les traigo trata de dos personas, dos emprendedores, dos protagonistas que eran un barbero y un panadero. Y esto remonta más o menos en el siglo XV y se da en una de las zonas de París que es muy visitada, que es la isla de Cité, ahí donde se encuentra la catedral de Notre Dame. Y bueno, esta leyenda trata de que estos dos personajes se unieron para hacer una morbosa alianza, donde el barbero comenzó a cortar y decapitar y mutilar a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres estudiantes que iban a su barbería, y luego, por medio de unos pasadizos que tenían en común los dos negocios, este le pasaba la carne al panadero, el cual utilizaba esta carne para hacer sus pasteles de diferentes tamaños, diferentes sabores. La cosa es que el gusto de estos productos se volvió exquisito y muy apetecido por los parisines. Y bueno, estos dos personajes fueron descubiertos debido a que una de las mascotas, un perro de uno de los estudiantes que era un alemán, que se llamaba Aldrich, algo así, empezó a ladrar y advirtió a todos los vecinos, despertó a los vecinos, los hizo entrar hasta esos lugares donde encontraron una bodega llena, repleta de utensilios de tortura. Allí atraparon a los dos personajes, ellos dos aceptaron los cargos y estos fueron quemados en unas faulas. Francia, Francia, con su capital París, una ciudad de mucho glamour, caracterizada por sus hermosas edificaciones, por sus hermosas calles, por todo lo bonito que representa, pero que tristemente también a lo largo de su historia está caracterizada por tener una invasión de roedores, de ratas. Acá si usted se sienta, por ejemplo, al lado de la Catedral de Notre Dame, donde están sus jardines, se va a dar cuenta que estos roedores van a comer sin temor al humano, porque ya están acostumbrados a tener alrededor de ellos muchas personas, entonces a veces se pasean como Pedro por su casa. Así que debido a esto, la ciudad de París, en el año 1869 aproximadamente, se dio a la tarea de realizar la cruzada contra los roedores. En esta, la alcaldía de París, se dio a la tarea de pagar 100 francos por cada cola de rata que llevara. Así que toda la población, hasta la Fuerza Armada, se empezó a armar, empezaron a construir herramientas para poder cazar estos animales y poder tener la recompensa. Así que usted no se vaya a asustar si llega a la Torre Eiffel y encuentra un grupo de ratas, sobre todo en las horas de la noche, merodeando cercaos. Una masacre por un tesoro. Esta noticia se dio en la ciudad de Nantes, en el año más o menos del 2017, en el mes de febrero. Una familia desapareció, una familia de cuatro personas, el papá Pascal, de 49 años, la esposa Brigitte, su hijo de 21 años, Sebastián, y Charlotte, de 18 años. Esta historia comienza muchísimo antes del 16 de febrero. Digamos que como tal, comienza en una época donde el asesino de esta familia, que vendría a ser un conocido de ellos, pues era el ex marido o es el ex marido de la hermana del señor Pascal, tuvo una disputa con esta familia debido a que él decía que esta familia le robó un tesoro que se habían encontrado entre él y la familia del señor en cuestión. Así que el 16 de febrero que ocurrió este incidente, este personaje, viendo que la familia estaba reunida allí, fue ese 16 de febrero a reclamar su tesoro. Un tesoro que al parecer no existe y fue a reclamar su tesoro a robarlo porque él decía que era de su propiedad, que ellos se lo habían robado y allí causó el asesinato. Bueno, las informaciones dicen que al confesar su crimen, dijo que había entrado a escondidas a la casa, a lo cual el papá de la familia lo descubrió y empezaron a tener una riña. En esa riña, Humbert, o Humbert, perdón, mató a Pascal con una barra de hierro y al verse ahí en esa situación, hizo lo mismo con los otros tres miembros de la familia, a lo cual luego le contó a su esposa, perdón, a su ex esposa, Lidia, la cual al final terminó ayudándole, limpiando esta escena del crimen. Y bueno, pues frañoleros, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video, que hayan conocido un poco más de Francia, que hayan disfrutado estas leyendas, noticias, historias, información, etcétera, que está por allá en el fondo del iceberg y que, bueno, no la conocemos porque normalmente no la muestran o son cosas que normalmente desconocemos porque tenemos en nuestra mente otras cosas que están arriba como esa punta del iceberg. Así que, bueno, si les gustó, vayan denle un like, no olviden compartirlo para que más personas puedan ver mi contenido y, bueno, déjenme ahí un comentario como qué calor hace o cualquier otra de esas cosas que ustedes quieran comentar y poder saber que les gustó este contenido para hacer una segunda, tercera o hasta cuarta parte dependiendo de lo que podamos encontrar. Así que, bueno, no se olviden de ir al botón de suscribirse, suscribirse, suscribirse.